El volante volvió por cuarta vez a los aromos, llegó bien tempranito a la concentración y como ya conoce muy bien el camino porque es de la casa, ingresó solo a presentarse ante el cuerpo técnico y el plantel. Creo que uno va madurando, los años no vienen solo como dicen y bueno, creo que estoy en otra etapa, en una etapa de ser un espejo para lo más joven y ojalá que lo pueda demostrar dentro y fuera de la cancha. Aguiar firmó por un año y medio, dejándole el 50% al club. Hace dos meses que está sin actividad, pero entrenando con el profe Andrés Barrios. Este Peñarol hoy está necesitando de salir al frente y bueno, es un gran desafío para mí y bueno, tratar de poder llevarme una copa que no me la he podido llevar. Aguiar se reencontrará con Migliore, su ex compañero de San Lorenzo. Ojalá que él pueda salir campeón acá ya que es un gran golero y tiene espalda como para aguantar en Peñarol. Dos locos juntos se podría decir. Sí, sí, pero él es un poquito más, un poquito más que yo, él es loco de verdad, yo a veces me hago loco, pero bueno, creo que los dos somos buena gente, los dos somos serios y respetuosos. Benguechea siempre quiso al pollo Olivera, pero tras caerse la negociación, llegó Aguiar. Son decisiones que tiene un entrenador cuando llega a un club, eso se respeta mucho. Aparte de ser sobra de Peñarol creo que le gusta a todo el mundo, creo que hay mucha gente que por ahí dijo que yo era o que venía de sobra, pero bueno, prefiero ser sobra de Peñarol y no ser el primero de otros equipos. Peñarol Cool. Gracias por ver el video.